¿Qué es el turismo en la ciudad? La historia hospitalaria, multicultural, una enorme historia, historia milinaria, nos hace sentir muy orgullosos dirigir los esquinos de la Ciudad de México, pero nos hace sentir más orgullosos que la población de nuestro país. Y a nivel internacional nos conozca, visita en la Ciudad de México, hospitalaria que su gente, la solidaria que su gente y la riqueza cultural que tenemos. Así que, de siempre me gustó, no solamente por la riqueza histórica de la Ciudad de México, sino porque los invitamos a la Ciudad de México a conocer los ritmos, a conocer el Palacio del Ayuntamiento, a conocer el Zócalo Silvayas, a conocer la Cuarta Transformación de la República de Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia, Paola Félix. Muchísimas gracias por esas palabras. Querido José Perino, qué bueno que nos estás ayudando en todo este esfuerzo de digitalizar todas estas propuestas. Gracias, gracias Lourdes, gracias compañeras, gracias compañeros artistas, bailarines, actores. Y a nuestra participadora, un gran aplauso para ella también. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Hola amigos de Acústica Noticias. Gracias, pues estamos en la presentación de la campaña Diciembre Me Gusto, que presenta la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues principalmente es para invitar a toda la ciudadanía a venir y disfrutar la capital de la Ciudad de México. Recordemos que allá una semana cumplida de que Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo como jefa de gobierno, está presentando esta campaña de turismo. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.